bienvenidos a las redes de periódico cubano porque donde hay un cubano hay una noticia y hoy llegamos hasta aquí hasta dc style un negocio de un cubano que con aspiraciones con sueños y con metas pues ha logrado posicionarse dentro del mercado del diseño en la ciudad de miami ramiro portugondo bienvenidos a periódico cubano y cuéntame cómo es que surge la idea de crear este tipo de negocio bueno este tipo de negocio surge compañía con mi esposa surge en el apartamento de mi casa nosotros comenzamos con una máquina yo tenía ya mucho conocimiento de lo que es el negocio como tal todo lo que es la operación de las máquinas y empezamos a trabajar gracias al soporte que tuvimos de muchos de los dueños de negocios que hay aquí en la ciudad de miami tuvimos la oportunidad de crecer de empezar a crecer comprar más máquinas fuimos empezamos nosotros empezamos desde cero empezamos en el apartamento de mi casa y nos mudamos y montamos el taller en el garaje de la casa y bueno íbamos trabajando cada vez más cada vez más hasta que nos hicimos de nuestro warehouse compramos máquinas más grandes más industriales y hoy por hoy esto es dc style una compañía la cual nos dedicamos a la personalización de productos promocionales a través de procesos los mejores procesos que existen como lo que es la impresión digital el embroidery el bordado profesional el screen printing el grabado laser hacemos todo tipo de productos promocionales para compañías fundaciones escuelas todo tipo de negocio y como la dinámica productiva que ustedes tienen acá las personas que estén interesadas en llegar y en sumarse a tu parrilla de clientes y cómo lo pueden hacer bueno nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales nosotros somos bien activos en la página de nuestra página de Instagram nos estamos ubicados bien o sea tenemos una ubicación bien céntrica estamos a una cuadra del Delphine Mall en realidad sabes la dinámica es bien sencilla el cliente viene acá nosotros tenemos un pequeño showroom donde el cliente puede ver las gorras, los pullovers, sabes todo, sabes gran parte de lo que hacemos nosotros le damos acceso al cliente para que pueda ver los procesos los diferentes procesos que hay de personalización y es bien sencillo mi esposa personalmente lo los atiende el cliente pone su orden tenemos un margen de producción de unos 5 días a una semana y es sencillo es bien sencillo Ramiro periódico cubano llega a ti por la iniciativa que tuvieron en la confección de estos pullovers que pueden estar viendo las gorras y todo en cuanto a lo de patria y vida para apoyar las manifestaciones que durante todos estos días pues hemos estado viviendo acá en nuestra ciudad en apoyo a la libertad de Cuba cuéntame cómo surge la idea bueno la iniciativa en realidad surgió hace algunos meses atrás a raíz de que nuestros hermanos cubanos desarrollaron la canción el lema de patria y vida hicieron la canción con DJ Juice mi amigo y algunas compañías que se sumaron al proyecto compañías como el Toro Loco, Vera Joyería, el Palenque, Pizzería hicimos un batch de pullovers que se regalaron en estos establecimientos y bueno sin saber obviamente que algo como esto iba a pasar Ramiro desde la semana pasada estuviste regalando carteles, gorras y apoyaste de cierta manera pues todo lo que hemos vivido acá en la ciudad de Miami los cubanos del exilio sí, hemos regalado más de mil carteles, la semana pasada solamente regalamos mil y pico de carteles, regalamos también gorras, pullovers, todo por una Cuba libre Dios quiera y pase algo definitivo con nuestra situación en la isla, al final del día ese es nuestro pueblo, este país nos acogió, nos adoptó, pero ese es nuestro pueblo en el trato que llevo acá esperando para hacerte la entrevista pues he visto que se mueve mucho, que la gente llega, se siente un espacio bastante familiar sí, claro que sí, esa es la idea, esa es la idea, aquí estamos yo y mi esposa, nuestro equipo de trabajo es, somos una familia acá nosotros somos una familia, muchos de los clientes que nos conocen lo saben, pueden dar fe de eso, nosotros siempre estamos ahí nos pasó lo mismo cuando el COVID, nosotros estuvimos ahí también, estuvimos haciendo los facials, estuvimos trabajando con el Monsignac, con Jaya Liga Hospital, con CVS es una compañía local que apoya a nuestra comunidad, eso sí es bien importante para nosotros una de las cosas que sí me gustaría es agradecer a todas las compañías, a todos nuestros clientes que nos dan soporte yo y mi esposa, mi familia, estamos muy agradecidos, DC Style está muy agradecido y aquí vamos a seguir formando parte de nuestra comunidad Ramiro, te agradezco muchísimo la oportunidad de abrirme las puertas de tu negocio ha sido súper placentero este encuentro con ustedes, ver todas las cosas que realizan y aprovecho y hago un llamado a todas esas personas que ahora mismo nos están viendo y están interesados en hacer un artículo personalizado, pues deben llamar aquí a DC Style aquí está toda la información como se muestra en pantalla y recuerden que somos periódico cubano y donde hay un cubano pues hay una noticieración